¡Sanquiviendo! ¡Ajá! ¡Así se está! ¡Ay! ¡Sabor! ¡Es amor al uso! ¡Aquí dice! Esta noche de amargura Quiero enviagarme De pena, de pena Por una mujer Y no es que trate de olvidarla La ir tomando, tomando Y luces enteras No la olvidaré Sí, mi amor Sé que lloraré Mi amor, mi amor Sé que sufriré ¡Uh! ¡Sabor! ¡Vamos! ¡Ajá! ¡Vamos! ¡Ajá! No, no puedo olvidarla Solo recordarla Fue mi gran querer No, 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 no Solo recordarla Fue mi gran amor ¡Sabor! ¡Ay! Una vueltita Y una vueltita ¡Ay! Sí, ay A la cintura ¡Ay! ¡Un gran! ¡Sabor! 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 Somos puro sentimiento, eso para ti Para los juniors Los juniors de 13 Para Andy, para los juniors Para Sainer Para Terry Garvey Junior Y esta noche de amargura Quiero embriagarme De pena, de pena Por una mujer Y no es que trate de olvidarla, no No hay tomando, tomando Mil noches enteras No la olvidaré ¿Cómo dice? Sí, mi amor Sé que lloraré Mi amor Mi amor Sé que sufriré No puedo olvidarla Solo recordarla Fue mi gran querer No, 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 no No puedo olvidarla Solo recordarla Fue mi gran amor Sí, mi amor Sí, mi amor Y que viva el bando El primero estamos en Suyana Toda mi gente en Suyana Estamos ahí Puro sentimiento para ti Perú Puro